23, solista vocal por sede Lomas de Zamora, Buenos Aires. Era una cinta de fuego galopando, galopando Grim, revuelta en llamaradas Mi alazán, te estoy nombrando Tres polas sierras con luna Cruzo los valles nevando Cien caminos anduvimos Mi alazán, te estoy nombrando Oscuro lazo de niebla Te pialó junto al barranco ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas buscando? En el fondo del abismo Ni una voz para nombrarlo Solito se fue muriendo Mi caballo Ni caballo Ni caballo En una horqueta del Tala Hay un morral solitario Y hay un corral sin relincho Mi alazán, te estoy nombrando Si como dicen algunos Ay cielo, pa'l buen caballo Por ahí andará mi flete Galopando, galopando Oscuro lazo de niebla Te pialó junto al barranco ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas buscando? En el fondo del abismo Ni una voz para nombrarlo Mi caballo Solito se fue muriendo Mi caballo Mi caballo En el fondo del abismo Ni una voz para nombrarlo Mi caballo 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 Que duele adiós de tu pañuelo Tus ojos tristes sin mi consuelo Y en el dolor de tu mirada La copla mía quedó enredada Cuando vuelvas Jujuy Buscaré tus manos Para sentir el invierno Que yo he dejado Para sentir el invierno Que yo he dejado Cuando vuelvas Jujuy Tocaré tus manos Para sentir el invierno Que yo he dejado Para sentir el invierno Que yo he dejado Quiero que sientas mi bailecito Que está más triste que tus ojos Que la distancia te está perdiendo Y por tu ausencia Y por tu ausencia Me voy muriendo Cuando vuelvas Jujuy Tocaré tus manos Tocaré tus manos Para sentir el invierno Que yo he dejado Para sentir el invierno Para sentir el invierno Que yo he dejado Para sentir el invierno Yo he dejado Para sentir el invierno Y por tu ausencia Perdón, señores del jurado, el participante número...